Mi gente, aquí estoy nuevamente para hablarles sobre una situación, sobre varias situaciones. Vamos a comenzar con lo que sucedió el 28 de abril en Mayagüez. Los que tuvieron la oportunidad de ver el video vieron que sí, lo prometido es deuda. Le di a Metal la bofetá que él estaba pidiendo. Lo que aconteció luego, no me lo esperaba. Me sorprendió. Nunca pensé que Black Pay me iba a traicionar de esa manera. Luego que me levanta y me aplica su movida final, tuve que ser llevado al hospital. Quiero aclarar unas cosas sobre los hospitales, pero eso vengo ya mismo con más detalles. El dolor físico es grande, pero yo creo que el emocional es más grande todavía. Porque yo saqué la cara por Black Pay cuando Metal no quería que él participara en unas carteleras del Consejo Mundial de Lucha. Donde yo le dije a Metal que nosotros no teníamos ningún contrato fijo con la PRWA y que podíamos luchar donde nos llamaran y donde quisiéramos trabajar. Y Black Pay me había llamado y yo le había dicho sí, dale, mete mano. Si el Consejo Mundial de Lucha te está llamando para un evento, aprovechalo y es más dinero que te estás echando al bolsillo. Esto no es cuestión de con quién voy a luchar, esto es cuestión de dinero. Vuelvo y digo, Black Pay me aplicó su llave final. De ahí tuve que salir hacia el hospital. El primer hospital de Mayagüez que fui. Y supuestamente ya a las nueve de la noche, los fines de semana, después de las nueve de la noche, perdón, no sacan radiografía. Luego me iba a dirigir hacia el Centro Médico de Mayagüez. Pero hasta las cuatro de la mañana no iba a haber un radiólogo. Decido dirigirme entonces hacia mi pueblo natal, un Macaú, donde me estaba quedando en casa de los viejos. Y el dolor fue tan grande en el área de Salinas que apenas podía respirar, que tuve que detenerme en el hospital Menonita de Calle. Quiero darle las más expresivas gracias al doctor Marmolejo y a todo el personal de la sala de emergencia. Al guardia de seguridad que salió hacia mi carro, estacionó el vehículo, me llevó en ciga rueda hacia la sala de emergencia. La atención de ese personal fue increíble. Me sacaron, me hicieron un CT, un CT scan animal metal, por si acaso no sabía lo que era. Donde no hay fracturas en las costillas, pero sí. Todas las costillas y el área esta completa y la espalda están severamente lastimadas a nivel de que estoy tomando respiraciones cortas. Porque si trato de respirar muy profundo me duele el área, estoy bajo medicamentos, bajo medicamentos para el dolor, relajantes musculares, inclusive hasta cortisona. Me dijeron que voy a estar fuera de acción aproximadamente de dos a tres meses. Blackpain, si lo hiciste por dinero, loco, esto era cuestión de hablar si necesitaba más dinero. Esto era cuestión de buscarte más buqueo, de buscarte más dinero. Si hay alguna otra razón o tienes alguna otra agenda, hubiese sido más fácil si hubiese venido hombre a hombre, cara a cara y me hubieses dicho, mira rico, esta situación me molesta, vamos a arreglarlo de una manera. Y yo gustosamente lo hubiese arreglado de cualquier otra manera. No voy a decir o no puedo decir que Metal se salió con la suya porque no lo hizo. Lo que sí puedo decir es que no solamente me atacaste a mí, también atacaste a Shane. Se aprovecharon todos estos individuos secuaces de Metal para seguir castillándome. Mientras yo estaba en el piso, mientras yo estaba en la lona, buscando aire porque no podía ni respirar. Esta muchacha que sale conmigo al Ring Barbie se subió a tratar de protegerme. Le dieron de patadas. La castigaron, le marcaron el rostro. Ustedes son unas personas sin escrúpulos. Yo pensé que yo era un HP. Ustedes resultaron tratar de ser más HP que yo, pero Blackpain, te garantizo, mano. Te garantizo que lo que viene para ti no va a ser fácil. Me duele el costado, me duele la espalda, pero sobre todo me duele el corazón. Eres un mal agradecido. Pero ¿sabes qué? Esto no se queda así. Sí, me imagino que tú ver esta entrevista y vas a decir, es verdad, eso no se queda así, eso se hincha. Vamos a ver cómo es que se va a hinchar. Bueno, ya Shane me habló y Shane te dan su reto. Shane va a hacer su parte, pero yo te garantizo una cosa, mano. Blackpain, yo regreso. Tarde el tiempo que tenga que tardar. Tenga que estar fuera el tiempo que es necesario. Yo regreso. Mano, y tú y yo nos vamos a ver de frente. Puedes medir siete de pie y te voy a llevar a mi nivel. Y te voy a llevar a un mundo que tú nunca has conocido. Yo te voy a llevar a lo más oscuro y se van a abrir las puertas del infierno nuevamente y van a dejar salir al salvaje, al monstruo, al tipo sin escrúpulo más grande que tú has visto en tu perra vida. Blackpain, tú y yo nos vamos a ver de frente. Otra cosita que quiero tocar fue lo de la actividad del 29 de abril en la Pepín Cestero de Bayamón, Junte para la Historia. Un evento donde yo tenía participación, donde yo iba a luchar, pero por esta lesión, que es una lesión muy seria, donde me duele muchísimo. Todavía a partir de esta fecha de hoy me duele demasiado. Fue una actividad exitosa. Se dieron cita a muchos fanáticos y personas que no son fanáticos de la lucha libre para ayudar con esta noble causa. De que estaba lloviendo torrencialmente. Eso fue increíble, pero se dieron cita. Quiero personalmente felicitar a todos esos luchadores que se dieron cita. Guau, para mí fue increíble poder estrecharle la mano a la nueva generación, a conocer a los muchachos nuevos que están subiendo en este rudo deporte y compartir con viejos amigos. Cuando digo compartir con viejos amigos, estoy hablando de Chiquistar, Joe Bravo, Abad, Sabio Vega, Miguelito Pérez, que hacía tiempo que yo no veía. Y estuvimos allí hablando y charlando un rato. Dennis, Noel, los árbitros que hacía tiempo que yo no veía. Pelayito, Ángel Fashion, Paco. Bueno, estaban todos. Eso fue el Wizard que hacía tiempo que no veía. Mil felicitaciones, caballeros y damas, porque también estaban allí. Hacía tiempo que yo no veía a Genesis, a Morena, a Swinancy, a Black Rose. Ella y ella estuvimos hablando un rato y estábamos haciendo esta chiste porque el nombre de ella, de Black Rose, cuando ella comenzó, yo fui el que la bauticé con ese hombre y estábamos recordando eso. Pero lo importante fue que fue un éxito. Felicidades a los muchachos. Demostraron que tienen corazón, demostraron que tienen esa energía y tienen ese deseo de darle al pueblo de Puerto Rico. Después que el pueblo le dio tantas cosas. Yo espero que esta no haya sido la única actividad. Yo espero que, no sé, que si se puede hacer anual como un tipo de... Como hacen los telemaratones, que son todos los años, el de la distrofia muscular, el de la asociación del cáncer y eso, pues yo espero que se pueda hacer esta actividad también todos los años. Sería un éxito, sería algo bien emotivo. Los exhortes que continúen cooperando, que continúen ayudando a Morena. Besos para ti, bendiciones para ti, tu hija, toda tu familia y a todos esos pacientes. Les pido la bifida. Mis respetos. Tienen mi apoyo y tienen mi servicio incondicionalmente. Ustedes cuando me necesiten, yo estaré allí. Hasta el momento esto va a ser todo por ahora. Sigo con dolores. Blackpain, esto no se va a quedar así, mano. No sé qué tiempo yo tarde en recuperarme, pero esto no se queda así. Y Metal, no he visto el final de Rico Suave. Eso te lo garantizo. Bueno, los dejo ahora con eso. Espero que la pasen bien. Y espero poder regresar pronto a los cuadriláteros. Cuídense, que pasen buenas noches.